¡Fanturé! ¡Fanturé! Un entierro simbólico para los seguidores de Yulia Timochenko, el de la justicia ucraniana. A la ex primera ministra ya no le quedan vías legales en su país, tras la decisión hoy del Tribunal Supremo Especial de Ucrania de desestimar el recurso de casación contra la condena a siete años de prisión por abuso de poder. Sus abogados pidieron ayer al Tribunal de Estrasburgo que ponga fin a lo que ella considera una detención política. Argumentos que rechaza la fiscal. Desde el principio negamos que este proceso haya estado motivado por razones políticas. Se trata simplemente de un juicio por crímenes penalizados por la justicia, por crímenes que Timochenko cometió. Se extralimitó en sus funciones en perjuicio de los intereses del Estado. Este veredicto nos obliga a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y acudiremos con otro caso a un proceso judicial adicional que se abrirá en unos días, queremos anticiparlo y estar listos para defender a nuestra clienta, sostiene uno de sus abogados. La decisión del Tribunal Supremo Especial ha suscitado un debate polémico en Ucrania a tan solo dos meses de las elecciones generales. Eugenia Rodenco, Euronews, Kyiv.